¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y como les digo chicos, para que funcionen, sí Lo que podemos hacer es básicamente aprovechar el bug Y meterlo creciendo una vagoneta Justamente en este bloque, que básicamente sería A ver, no sé si ahorita está ese bug Que pues, no es que no se puede porque son Dos bloques de escalera, pero igual En este detrás creo que se puede Hacer de que Para que funcione más o menos así, no sé si tengan Más o menos la idea de cómo lo quiero hacer Que hagamos esto así y le metemos ahí Y perfecto, ya funciona, a ver vamos a quitar esto Y pues como les digo Solamente para que funcione, así podemos hacer esto Y pues, podemos hacer una sala funcional En Minecraft Edition, solamente le damos aquí en montar Y como pueden ver Está, a ver, está funcionando En Minecraft Edition, oh yeah baby A ver, voy a ponerlo así Y vista de tercera persona, oh yeah Como les digo, o sea Tal vez se mire mucho la vagoneta Pero en realidad pues no se puede eliminar Porque ya saben que, pues es lo que me hace que me siente Y como les digo, se ve bastante bien No me digan que no, no me digan que no Y bueno chicos, para hacerlo con su sala Pues básicamente es la misma estructura En este caso pues le puse lana roja Pero pues es la misma estructura en sí Solamente lo que tienen que hacer Es poner dos bloques juntos así Y poner lo que voy diciendo Por ejemplo, ponen una escalera para acá Otra escalera para acá Y aquí lo que tienen que hacer es que Estas dos escaleras estén en contra Y pues básicamente ahí está Pues básicamente el sillón gamer Y pues para hacer lo que diciendo Pues que esté más grande en sí Solamente lo que tienen que hacer Es agregar en sí otro para acá Eh, poner un bloque aquí Eh, y poner una escalera aquí Y poner lo que voy diciendo esto Largarlo más que todo Y pues puedan hacer uno gigante Y ponerle pues más capacidad Para que sientan tus amigos Y como les digo, esto Aunque no parezca Aunque parezca algo Pues se puede decir Es algo curioso en sí Y se lo puedes presumir a tus amigos Oye, tengo un sillón Y cuanto menos gracioso Y pues la verdad está bastante bien O sea, es una idea bastante... A ver, fuck Bugue la vagoneta O sea, como les digo O sea, es muy fácil Como por ejemplo Les voy a enseñar más que todo Para que vean cómo se hace Para que funcione Solamente en sí Para que funcione Para que parezca que funciona Solamente lo que tenemos que hacer Es poner un bloque ahí Y poner pues más que todo Un riel Puede ser potenciado o no Igual solamente vamos a ocupar La viada de la gravedad Y pues solamente Ampuchamos O apuchamos Apuchamos el mecanismo Se va a ir así ya Nos montamos Y... Oh, yeah, baby Y como les digo O sea, espero que les haya gustado Este mecanismo La verdad está súper genial Pues básicamente Les vengo trayendo Pues qué sería Un sillón que funciona En Minecraft Edition La verdad estaría bastante genial Y bueno, chicos Espero que les guste La verdad es una idea Pues original Cuanto menos Y pues nada, chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Aquí me despido Con todo mi swag Aquí en mi sillón gamer Jugando Incluso, o sea Pueden hacer una sala Poder ahí una televisión Y ahí jugando videojuegos De paridad se ve Como la cinemática De que está sentada ahí En el sillón Y bueno, chicos Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Por estar apoyando el canal Like Si más que todo Te pareció curiosa la idea Y la verdad Se les agradece bastante Si apoyan este video Y bueno, chicos Yo me despido Que dice mucho Y bueno, si estás en busca De juegos baratos Y ya estás G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero